Nos encontramos en la comuna San Fernando, en su intersección arterial más conocida, Centro Económico de la ciudad. Centro Económico desde el año más o menos 1960, ya que aquí se intersectan las calles que van de Santiago a Pichilemo y la calle que viene desde la precordillera. Aquí se instala el Centro Económico, distinto el Centro Administrativo, que siempre fue la plaza, para conocer un poco lo que es la economía pequeña, el comercio ambulante. Y para esto vinimos particularmente a conversar con un amigo, Juanito Batiperro. Véanlo todo en la siguiente nota. Nos encontramos aquí en el Centro San Fernando, entre las calles Manuel Rodríguez y O'Higgins, un día viernes cualquiera. Vinimos a conocer a un amigo que tiene un emprendimiento bastante interesante. También él es una persona icónica de San Fernando. Nos encontramos con Juanito Batiperro. Hola Juanito, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Matías? Bien, ¿y tú? Hola, ¿cómo están? Bien, pues Juanito, estamos en la sección de... Entre todos nos ayudamos del noticiero Distrito 16 de la Comarca TV. Y veníamos a tratar de preguntarte un poco de qué se trata tu emprendimiento. Bueno, este emprendimiento trata de la venta de café, venta ambulante de café. Es una cafetería móvil, de hecho se llama Patiperro, café bicicleta, una cafetería sobre ruedas. Ofrecemos distintos tipos de preparaciones en café, cortado, cappuccino, latte, americano, espresso, moca chino, chocolate caliente. Ideal para estos días fríos de invierno, tú sabés que otoño es muy helado San Fernando, así que pega muy bien un cafecito hasta ahora. ¿Y en verano su café helado? Claro, en verano café helado. Oye, ¿qué tan importante es este carro para ti al punto de que hay gente que te conoce por Juanito Patiperro? Claro, lo que pasa es que cuando salimos a San Fernando, salimos con el carrito, esto es un emprendimiento familiar. Eso quiere decir que con este carrito nosotros sostenemos a nuestra familia con la Nengla. Y claro, o sea, en un principio cuando salimos con el carrito fue sorprendente en San Fernando, sobre todo porque tiene paneles solares, porque se movía, porque igual es llamativo, ¿no? Entonces desde ahí la gente empezó a conocerme, la gente reconoce también lo que te estoy diciendo como esa calidad, ese servicio de calidad, el café, el que tenga energía solar, que sea sustentable, que esté en la calle, hay conversación. Y así se ha dado también que se genera algún punto de conversación en este lugar también. ¿Cuánto tiempo ya hay en esta esquina, Juan? Alrededor de tres años, tres a cuatro, es que esto me me perdió con la pandemia, pero alrededor de tres o cuatro años, por ahí. ¿Y cuánta gente ahí conoció? Mucha, conoció a mucha gente, gente no solo de San Fernando, sino que de otros lugares también. Es que esto me permite conversar con las personas, ¿cachai? Como que por ejemplo pasan a tomar un café y después ya se extiende la conversación y vuelve esa persona, después vuelve con un amigo y así, pues entonces va rotando la gente y siempre hay un punto de conversación acá. ¿Cómo te gusta el café? Cargado, con leche, sin leche, cargado. Y entonces podría ser un espresso doble, que eso doble carga café en un vaso pequeño. Y también por ejemplo, en cuanto a precios, tenemos distintos precios, porque también igual trabajamos Nescafé, a pesar que también es como la competencia del café en grano, tenemos Nescafé que es más económico y ya después los cafés se disparan de mil pesos hacia arriba. El más caro puede costar hasta dos mil quinientos pesos, pero ese lleva manjar, lleva chocolate, lleva café, lleva leche y lleva crema. ¿Es el desayuno completo? Es como un postre, claro, en la mañana. Es como un postre, claro, en la mañana. Es como un postre, claro, en la mañana. Y ahí está, cafecito listo para servir. Oye, y por mientras que yo me tomo el cafecito, ¿podríais presentarnos aquí al resto de los personajes de esta esquina? Para que aprovechen de ofrecer sus productos en esta sección del Noticiero Distrito 16, llamada Entre Todos Nos Ayudamos. Bueno, ahora nos encontramos con Sergio Moscoso, que generalmente lo encontramos acá en esta esquina, vendiendo pimentones, aceitunas. Don Sergio, ¿podrías presentarnos su producto? Bueno, yo llevo cualquier año vendiendo en la calle, soy comerciante, ambulante. En este momento tengo las mejores aceitunas, son de huasco y pimentón rojo, el trompito. Estoy dando 5 pimentones por mil. Eso, denos los precios, porfa. En la malla de pimentones vale mil pesos y el paquete de aceitunas vale dos mil. Dos mil. Claro, y aparte eso ya después cuando pasa la temporada de la aceituna, del pimentón, yo me dedico a vender espárragos. ¿Podrías hacer alguna demostración de cómo ofrece el producto? Claro, ¿por qué no? Aceituna, aceituna, buena aceituna, pimentones, pimentones, aceituna, calidad, calidad en aceituna. Que vengan a comprar aquí en la esquina del Banco Chile, frente a mi amigo Pati Perro. Así que aquí vamos a estar todos los días. Y a mi amigo ahí que está también con sus productos, para que vengan a colaborar. Es bueno el producto, es buena la calidad de la aceituna, es carnudita, sabrosa. Y el pimentón igual, pues ahí está la vista. Nos encontramos acá también en esta esquina del Banco Chile con don Miguel Acevedo, que él lleva muchos años trabajando en esta esquina. Y nos va a contar más o menos de qué cuenta su emprendimiento, su trabajo. Mire, mi trabajo más que nada yo vendo un poco de cultura. Pues yo vendo libros para los niños del colegio. Mi fuerte es el libro escolar. Y gracias a eso los niños se pueden culturizar un poco. Claro que sí. Oiga, ¿y usted cuánto tiempo ya lleva, usted ya, histórico en la esquina del Banco? Bueno, acá yo en esta esquina llevo alrededor de unos 40, 45 años. Pero acá en este local llevo 15. 15 y al frente estuve como 16, como 30 años aproximados. Perfecto. Oiga, ¿y qué nos podría contar, por ejemplo, más o menos de los productos que tiene? ¿Cuál es la novedad que está trayendo ahora? ¿Cuál es el libro más vendido? Ah, los libros más vendidos son los libros de colegio para los niños, que son los que están pidiendo la lectura complementaria. Eso es lo que yo más vendo. Esto es más que nada un complemento a lo que yo hago acá. Lo que es la paquetería, los artículos de invierno, los guantes, los gorros. Más que nada eso. Esa es mi labor acá. Seguimos acá en la esquina de Ojín, como el Rodríguez, frente al Banco de Chile. Una esquina muy concurrida, donde también es un punto de un gran personaje de San Fernando. El tío Churrasca, conocido, pero es Jorge Castro. Hola, hola, buenas. Hola, Juan. Hola, chiquillos. Saludos para todos. San Fernando aquí, acompañándolo con las exquisitas churrascas aquí en la esquina. Y es un imperdible en estos días de frío. Oye, Jorge, ¿cuánto tiempo tú llevas acá trabajando? Nosotros llevamos como cuatro años ya, Juan, con este emprendimiento. De cómo empezamos, a lo que vamos, hemos avanzado gracias a un trabajo familiar, al centro de negocio que lo ha apoyado. Y en eso estamos, tratando de consolidarlo acá. Oye, Jorge, ¿hay algún secreto para la churrasca? ¿Tienes algún tip que nos puedas dar ahí a las personas en la casa? Dos de amor y uno de cariño. Esa es la receta, compadre. Maravilloso. ¿En cuanto a las salsas? Uy, tenemos variedad de salsas. Tenemos pebre con ají, sin ají, salsa de ajo, de aceituna, cilantro palta, mantequilla, mostaza pepinillo, quechua, barbequido. Mi sueño es tener carritos en todo Colchagua, desde Rancagua, Santa Cruz, San Vicente, un carrito de churrasca en cada ciudad. Y da trabajo. Si me sirvió a mí, que le sirva a más gente. A todos los emprendedores sanfernandinos que se pueden, constancia, perseverancia, y si tienen una idea de negocio, los invito a acercarse al centro de negocio que queda acá en San Fernando. Bueno, y desde aquí, desde el centro de San Fernando, O'Higgins con Manuel Rodríguez, para Distrito 16, en nuestra sección, entre todos nos ayudamos.